Hola, mi nombre es Vicky, yo soy actriz, tengo tiempito haciendo teatro. La verdad que mi primera experiencia audiovisual aquí en la escena es, ha sido súper chulo, ha sido increíble, he aprendido mucho. Nos tocaron dos escenas, trabajamos con Lisette y con Jenny, excelente las dos, cada una tiene su manera de trabajar, enseñan bastante, con cada uno aprendimos muchísimas cosas, diría que es una experiencia que todo el que tiene interés en la actuación, en los audiovisuales, en la televisión, debería de hacerla, porque verdaderamente se aprende muchísimo y uno se desdobla como actor, es genial. Hola, señores, yo soy Ramón Guerrero y estoy aquí participando en el proyecto de la escena es, proyecto maravilloso, increíble, tuve la oportunidad de participar con una querida compañera, Yudelka, y nuestro coach en ese momento fue Lisette. Un placer haber participado con ustedes en esta escena, segunda escena de la temporada 11 de la escena es. Estuve con mi compañero Giovanni Pepín e hicimos un trabajo bien bonito, espero que disfruten la temporada 11 de la escena es y que se motiven, porque esto es un proyecto que nos ayuda a saber cómo hacer en el momento que hay que hacerlo, de verdad que sí. Mi nombre es Nelson Fernández, esta es mi primera vez en un audiovisual y qué chulo que fuera con la escena es. La experiencia chulísima, porque es totalmente diferente a lo que había hecho antes en actuación, y ahora acabamos de rodar dos escenas chulísimas, que trabajamos con Lisette y con Jenny, que tienen una forma de trabajar súper distinta y fue chulo porque eso lo hizo más enriquecedor. Y nada, con Erling aquí y sus ideas, fue súper chulo. Y el proyecto es súper interesante para la gente que quiere, de verdad, trabajar no solamente en actuación, sino en cine en general. Hola, soy Yudel Camota, soy actriz. Esta es mi primera vez con la escena es. Estoy participando en la temporada número 11. Me fue muy bien. En primera instancia me hicieron un casting en el cual pude compartir un poco de mí de acuerdo a lo que ellos me pidieron. Y compartiendo con mi compañero Ramón Guerrero. Me ha gustado mucho compartir con él. Estuvo con Martin Coach Lisette Jiménez, la cual nos fue asesorando y nos fue dando pautas en diferentes reuniones. Esta ha sido una experiencia inolvidable. Este equipo es tremendo. Invito a todo el mundo, me invito a todo el mundo a seguir la escena es, a compartir sus escenas y también a venir para acá y ser una como yo, ser parte de la escena en cualquier temporal. Les invito, es muy interesante, uno aprende mucho y esto es maravilloso. Bye.